I'm in fun, I'm not a popsicle I'm in fun Y es así, estamos en The Living y vamos a hablar de tango Y cuando decimos tango, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué es el tango? ¿Es solo música? ¿Es una postura? ¿Es idiosincrasia? ¿Es un bandoneón? ¿Es un estilo de vida para César Holguín, quien está con nosotros? Gracias por estar acá, maestro Buenos días, Noelia El agradecido soy yo por este espacio y la invitación al programa ¿Está de visita en Río Cuarto? Sí, todavía tenemos familia y amigos Y bueno, el terruño siempre nos invita a estar presente Muchos años hace que está viviendo en México César Holguín Sin embargo, para nosotros es un embajador de la música argentina del tango Le agradezco el nombramiento que me acaba de hacer Noelia Ya hace muchos años que vivo en México Y bueno, estamos dedicados de lleno a esta labor que es el tango Cuando miramos para afuera nosotros desde acá César Tenemos la impresión que se aprecia mucho más Que se valora mucho más esta música nuestra en el exterior que en la propia Argentina ¿Es así? Sí, yo creo que al igual que otras expresiones musicales El tango está mucho más cerca de muchos lugares geográficos Que están distantes del río de la Plata Que es ese punto donde está identificado con esta música En el caso particular de México El tango ha estado muy cercano a este país Desde sus orígenes Quizás por esas cuestiones fortuitas, azarosas El tango no se gestó de la misma manera que en el río de la Plata Pero hasta nuestros días el tango sigue presente en México Y hay una proliferación de lugares donde la gente va a bailar básicamente Pero también donde hay conciertos, eventos Y lo más llamativo en este último tiempo es el acercamiento que han tenido los nuevos músicos Los jóvenes, la nueva generación de músicos mexicanos Que se han acercado a este género Inclusive de venirse a vivir para continuar aprendiendo aquí en Argentina ¿Cómo es la realidad en México? Nos lo está contando César Con toda la autoridad que le otorga ser el director y miembro fundador De la Orquesta Mexicana de Tango ¿Cómo es esto de generar un espacio musical de tango por aquellos lugares? Bueno, justamente a consecuencia Digo, yo desarrollo desde hace algunos años Una actividad pedagógica En la enseñanza básicamente del bandoneón Esto surgió a partir de algunos jóvenes que se interesaron en el aprendizaje Surgió de detectar una necesidad de alguna manera Sí, de una necesidad de encontrar a través de esa música A través de este instrumento muy particular que es el bandoneón De poder expresarse y continuar creciendo Y esto llevó a que otros también jóvenes músicos De manos de otros instrumentos Del piano, del violín, del contrabajo Se acercaron para que de alguna manera fuera yo Quien les transmitiera algo en materia no solamente musical Sino del espíritu de esta música Y fue así como que ya llegó un momento En que la necesidad de continuar creciendo Traspasó ese espacio Que es el espacio del aula Aunque yo doy clase en mi casa Por así decirlo De buscar otro espacio Donde seguir aprendiendo Donde continuar creciendo Y ese espacio yo lo creí que era puntualmente La conformación de una orquesta típica de tango A lo que se une otro factor también Que es que en muchos países del mundo Hay orquestas de tango Conformadas por nacionales de esos lugares Y yo digo que México siendo tan cercano al tango Era una curiosidad que no tuviera Una orquesta de estas características Y bueno, esta orquesta está conformada por mexicanos Y siempre digo que eso me incluye Porque yo hace muchos años que vivo Yo ya estoy nacionalizado Y en tal caso soy la oveja negra de la orquesta Pero bueno, es una orquesta conformada Totalmente por jóvenes mexicanos Estamos hablando de la orquesta mexicana de tango Y qué mejor definición de sí mismas Si las escuchamos Tenemos un pedacito para compartir Para que disfruten de la música De la orquesta mexicana de tango ¡Gracias! 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 Bueno, el tema es inconfundible El volver, esta nostalgia de la que habla siempre el tango A través de su música ¿Cuántos son los integrantes del orquesta? Los integrantes somos 11 en total En materia estrictamente instrumental Y contamos en estos últimos años Con la participación de dos cantantes Que ellos se sienten un poco ofendidos Porque ellos dicen que no los considero de la orquesta No, pero bueno, es que originalmente la orquesta Nació con un concepto totalmente instrumental Pero bueno, después se fueron sumando Estos dos cantantes que son Pablo Amad Y Freddy Potenza Que ellos son argentinos, jóvenes Bueno, yo todo lo que tienen Son más chicos que yo Yo todo les digo jóvenes Más jóvenes todavía, hay que decir, César Y eventualmente en nuestros conciertos A veces contamos con la participación De una o dos parejas de baile Lo cual ya se agranda un poco más la agrupación Pero el espíritu de la orquesta Permanece intacto Esto de el tango en su estado más puro Seguir llevándole a los rincones de México Por lo menos Al menos hacemos ese intento Y bueno, siempre digo Que es difícil divertirse O pasarla bien haciendo tango Porque el tango siempre está ligado Con lo lacrimógeno Con la melancolía Con la nostalgia Pero bueno, tratamos de hacerlo Por lo menos ameno nuestro concierto Para que la gente lo pase bien Y no salga llorando Después de casi 40 años Que estás viviendo en México Y él nos lo decía Él se siente ya un poco parte de allá Sin embargo nosotros lo sentimos propio Y hay un video también Que filmaste hace un par de años Y que está hecho en Río Cuarto Rescatando lugares icónicos Que tenemos en la ciudad Vamos a compartirlo por favor ¡Gracias! 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 Vuelvo al sur Se llama este tema César Sí, un tema del maestro Astor Piazzolla Y bueno, me parecía A veces uno tiene estas ilusiones De hacer un pequeño videoclip Del lugar de uno Y me parecía que era ad hoc Pero quiero regresarme un poquito En lo que habías mencionado antes, Noelia En torno a esto de que uno se va De la geografía en realidad Porque desde la parte afectiva Uno permanece siempre en estos lugares Yo he vivido más de la mitad de mi vida en México Y México hoy por hoy es mi casa Como te decía anteriormente Estoy nacionalizado Pero como dice una amiga El hecho de vivir tanto tiempo en otro lugar No me divide sino que me multiplica Y es un poco la antítesis De lo que decía Facundo Cabral Él decía no soy de aquí ni soy de allá Yo soy de aquí y soy de allá también Para alegría de todos nosotros Porque nosotros nos sentimos que te perdimos Y que te estamos compartiendo Y en buena hora con los hermanos mexicanos Nos trajiste César Silencio Silencio es el Dicen que no hay que decir que es el último No Es el más reciente trabajo discográfico Realizado con la Orquesta Mexicana de Tango Esto fue presentado el año pasado Con motivo de la celebración del octavo aniversario De la creación de esta orquesta Y bueno Realmente ha sido De mucha repercusión Porque ha obedecido al título Hay mucho silencio La gente no dice nada Ha sido efectivo Es una manifestación Ha sido muy efectiva Bueno nos lo trajo de regalo Vamos a llenar de bandoneón De acordes El canal Nosotros te agradecemos muchísimo No al contrario Agradecido Noelia Nos encanta que estés acá Y nos encanta que compartas con nosotros tu música Así que les propongo Que nos vayamos al corte Después de despedir al maestro Por supuesto Con música de su bandoneón Gracias César No, gracias Noelia Gracias I love a popsicle Summer Gracias César ¡Gracias! 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 Gracias.